El Centro de Información de SAUDER Perú presenta Tía María generará puestos de trabajo directos e indirectos. El proyecto generará nuevas oportunidades de empleo formal con todos los derechos laborales. 3.000 puestos de trabajo durante su construcción, 4.150 puestos de trabajo durante su operación, 650 directos y 3.500 indirectos. Se priorizará la contratación de personal y servicios en la zona de influencia para dinamizar la economía del Valle de Tambo. SAUDER Perú, trabajando de la mano con la población para su bienestar y desarrollo. Ya volvemos con más desde el Centro de Información de SAUDER Perú.